Estamos trabajando muy fuertemente en el barrio San Jerónimo. Ya tenemos obras que han concluido y que la gente está disfrutando, como la pavimentación de la calle San Javier Norte. Y esta obra también incluye la pavimentación de San Javier Sur. Por el lado de San Javier Sur va el troncal de las cloacas, que la empresa AISA ya en breve tiempo tiene que estar realizando. Estamos haciendo todas las obras hidráulicas de la zona, sobre todo las que dan a estas dos calles que van a quedar pavimentadas. Estamos concluyendo una obra hidráulica en la plaza del barrio, sobre la calle Balboa. Y aparte, todo lo que es en el barrio, lo que es limpieza, recolección de ramas, recomposición de algunas arterias de asfalto. La vamos a dejar en un estado para transitar óptimo. Y también en una comunicación permanente con los vecinos. Hemos recorrido con el ingeniero Caruso y con los vecinos algunos sectores del barrio para ir adecuando y que cada día sea más digno vivir en cada uno de nuestros barrios.